Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com Como ya les informamos en una nota anterior, este mismo día se dio la tan sonada salida de Jorge Sarza de Hechos AM y la televisora llevó a muchos integrantes del área de noticias que en algún momento han trabajado con él para que lo despidieran. El último día, al frente de las pantallas del noticiero para Sarza, estuvo lleno de emotividad, pues todos sus compañeros se vieron conmovidos por el momento, pero el que llamó más la atención por su reacción fue el rostro principal de las noticias en TV Azteca. Estamos hablando de Javier Alatorre, quien no pudo contenerse y con la voz entrecortada y al borde del llanto, despidió a quien fuera uno de sus más grandes compañeros por muchos años en la televisora. Javier Alatorre dijo, Jorge, estoy muy orgulloso de ser tu amigo, muy agradecido de contar con tu amistad y de todo lo que hemos aprendido de ti en estos años y que seguiremos aprendiendo, desde luego en una etapa diferente. Es una etapa de investigación, de investigación seria, profunda y de mucha conversación en esta evolución tuya hacia un sitio al que seguramente vamos a aprender mucho. Pero lo que aquí estamos viendo, para mí, es muy emocionante, porque habla de la esencia de los últimos 25 años, no solo en TV Azteca, sino de la televisión mexicana. Fueron las palabras de Javier Alatorre, las cuales dijo con la voz entrecortada, y en varios momentos se tuvo que detener por completo, intentando contener el llanto por el final de esta etapa para quien considera uno de sus más grandes amigos. Además, aunque no se han dado detalles y contrario a lo que se pensaba, dejaron entrever que Jorge Sarza sí seguirá en TV Azteca, y que ya tendría un proyecto aún en desarrollo, pero que pronto podría traerlo de regreso a la pantalla chica. Así que no queda más que esperar, para saber cuál será el futuro de uno de los más respetados periodistas en la historia de la televisión mexicana, que siempre se mostró imparcial y objetivo al brindar la información a todos los televidentes. ¿Y ustedes qué creen que sea lo mejor para Jorge Sarza? ¿Retirarse ya de TV Azteca, al menos por un tiempo, luego de muchos años de trabajo ininterrumpido, o que debe de continuar, si es que ya hay un nuevo proyecto en puerta para él en la empresa de Ricardo Salinas Pliego? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.